A causa del desabasto de agua que se ha presentado en al menos seis colonias de la ciudad debido a los paros técnicos en las plantas de Villahermosa, Parrilla y Gaviotas, ciudadanos han optado por comprar el vital líquido en las múltiples purificadoras que se encuentran en la ciudad. En un sondeo realizado por Grupo Presente Multimedios, distribuidoras de agua purificada dieron a conocer que durante una semana las ventas se han beneficiado por la compra de agua purificada por parte de ciudadanos, la cual ha sido utilizada para efectuar labores domésticos. Empleados de distribuidoras de agua indicaron que familias han llenado recipientes de hasta 100 litros para llevarlos a sus casas, situación que se ha presentado tres veces durante los últimos tres días de desabasto de agua. Para Radio Fórmula Tabasco, Eduardo Nizó.